La totalización se va a realizar en la Junta Regional Electoral. Existe un protocolo ya establecido donde el presidente de la Junta Regional recibirá el balance de cómo fue realizado el evento en su totalidad y esperamos que el cierre no dilate más de las nueve de la noche. ¿La totalización se hace aquí entonces y el anuncio por Caracas? El anuncio va a ser por aquí mismo, lo hace el presidente de la Junta Regional o en su defecto, si no quiere salir por prensa. El presidente me lo cede a mí y yo lo haré. ¿Diputados o también el gobernador? El gobernador y diputados. La totalización se realiza en conjunto siempre, lo mismo que estamos viendo aquí lo está viendo Caracas, entonces realmente el anuncio al final del cierre y del resumen lo hace la presidenta, pero la totalización se va a hacer realizar legalmente por aquí en el Estado.